Buenos días muy gente, en el día de hoy les tengo una información, ah, la presentación primero, este, Angu Informer PR, este, hoy les presentamos, digo, les tenemos una información acerca de Pelucas, Pelucas es el criminal más grande en el mundo, eh, me refiero criminal, este, en la parte de que mata a muchos inocentes en Call of Duty, en esa parte, este, pero también, este, es un ladrón, un bandido, si ven a Pelucas en un lobby de Modern Warfare, sálgase, está haciendo Challenge Lobby, les baja aquí a la cuenta y se las va a robar, por favor, sálgase de ese lobby, Pelucas está, lo están buscando los reporteros, los, los de seguridad de Playstation Network, para llevarlo a la cárcel, como pueden ver, hoy no tengo el cartel que dice Angu, eh, production by Angu, perdonen, Pelucas se los robó, y también, me robó mi, talismán, para poder ponerme, la botolita de árabe, si, ven que tengo una gorra motel, si, conforme, este, en breve a segundo, les voy a tener una foto de Pelucas, el criminal no es grande en el mundo, si lo ven, por favor, el número de teléfono aparece, la baja en pantalla, llamen a ese número, contactarán, me contactarán a mí, yo contacto a los de San, para yo tener todo el crédito de Pelucas, para poder, coger los chavos de la recompensa de ellos, así que, los dejo, y disfruten del IVAN. Si ven a Pelucas, favor de llamar al 1-800-AMU.